con nuestro microporoso adhesivo. Por lo general se adquieren en librerías, tiene un empesor de 2 a 3 milímetros, no tiene más. Tiene el papel para que ustedes retiren al momento de, luego de cortar. Lo que voy a hacer es marcar con la ayuda de mi regla, por el reverso vamos a generar una onda y la segunda de forma irregular hasta llegar a los 16 centímetros y medio. Ahora cortamos. Aquí ya tenemos un modelo de glacé para nuestras galletas. El siguiente modelo es un poco más extenso y tiene otro tipo de forma. Vamos a hacer como especie de gotas largas. Luego que hayamos cortado, tenemos otro modelo de glacé para nuestras galletas de genji.